Una familia oriunda de Barranca Bermeja se encuentra pasando por una difícil situación en Lisboa, Portugal. Lo que inició como un viaje familiar soñado, pronto se convirtió en una pesadilla de gastos médicos en el extranjero. Nosotros somos de Barranca, somos una familia que vivió toda la vida en Barranca, en el Parnaso más exactamente. Mi mamá hizo el colegio allá, igual que mi papá, y también la universidad. Mi mamá fue administradora de empresas, trabajó muchos años en Telecom. Luz Marina Carrascal, madre de familia, comenzó a sentirse mal apenas unos días después de su llegada a Europa. En cuestión de horas, la luz del viaje se tornó en oscuridad cuando su estado de salud se deterioró rápidamente. Su hija, Lina Carrascal Contreras, compartió con el enlace de noticias los detalles de esta difícil situación. La vida nos cambió en cuestión de horas. Literalmente mi mamá se acostó bien y en la madrugada empezó a sentirse mal. Mi papá me dijo, creo que su mamá le va a dar como una gripa porque no se siente muy bien. Y nada, fue una fiebre de repente en cuestión de nada. Tal vez habrán sido tres o cuatro horas porque mi hermano me dijo que más o menos a las dos de la mañana ya se paró, lo regañó. Dejó que se acostara a dormir y a las seis y media que me paré yo, mi mamá ya estaba completamente pues con una fiebre altísima, altísima, ya no hablaba. Lina relató que el proceso médico en Lisboa es de calidad, pero también es sumamente costoso. El seguro médico que tienen solo cubre una parte del tratamiento, el cual ha acumulado una deuda de más de 40 mil euros hasta el momento. La bacteria que mi mamá tiene, que pues en realidad es una bacteria común, que es el estreptocococopiogenes. A mi mamá le provocó un síndrome de choque tóxico por estreptocococopi. Entonces esto incluía hipotensión, mi mamá tenía la tensión muy muy bajita, la fiebre altísima y bueno, esto obviamente desencadenó fallo de órganos. Pues en ese mismo jueves, ese fue el jueves 29, ya mi mamá en la noche pues ya se sabía que tenía, en ese momento, tenía daño en el riñón, en los riñones, perdón. Tenía daño en el hígado, obviamente la sangre estaba mal, las plaquetas muy mal, el corazón estaba sufriendo mucho. Y esa misma noche nos dijeron que lo más seguro era que mi mamá la tenía que intubar y efectivamente al otro día, cuando llegamos a verla el viernes, mi mamá estaba muy mal. Estaba intubada, pues le indujeron un coma y los médicos sí fueron muy claros, era un cuadro bastante, digamos que muy complicado, era un caso muy grave. Los mismos médicos nos lo dijeron desde el principio, es un caso muy grave. Ante esta situación, la familia decidió lanzar una campaña de recolección de fondos en línea, con el objetivo de recibir apoyo económico de sus conciudadanos, familiares y amigos, ya que las autoridades colombianas mencionaron que no pueden hacer mucho más que acompañar a la familia en este difícil momento. Tomamos la decisión de crear un GoFundMe, digamos que es una campaña a través de una plataforma online, en la que la gente nos puede ayudar a ayudar a mi mamá. La solidaridad de la comunidad es clave para brindar apoyo a esta familia barranqueña y aliviar la carga financiera que están enfrentando en medio de la emergencia médica en Lisboa. Cada contribución, por pequeña que sea, representa un paso más cerca de cubrir los costos médicos y permitir que Luz Marina reciba el tratamiento que necesita para poder recuperar su salud.